¡Millones, millones, millones de rosas! Nave espacial Orbita 4, 1983 ¿Por qué no cantas conmigo? Vamos a cantar algo que te guste. ¿Sabes? Antes me gustaba esa estrofa de las rosas. Hace un par de meses. Tatiana Yurevna, me gustaría contar con su experta opinión. ¿Ha oído hablar del reciente aterrizaje de la Orbita 4? Un día antes de que el módulo regresara a la Tierra, perdimos contacto con la tripulación. Al parecer, por un incidente en el espacio. Le aseguro que este caso le va a resultar interesante. No la había visto antes. Me han pedido que examine su estado de salud. ¿Me puede decir por qué me retienen? Ha eliminado imágenes. Reconozco que tenía que habérselo contado todo. No tengo miedo. No tengo miedo. En su cuerpo se aloja un espécimen que trajo del espacio exterior. Mi obligación es mantener la capacidad de destruirla por si se volviera. Ayúdame, Tatiana. Regrese a Moscú mientras aún pueda. Hay una vida en peligro. Un héroe de la Unión Soviética. Este héroe está dispuesto a todo, incluso a sacrificarse por el bien común. ¿Por qué yo? Lo siento. Se ha producido una adaptación. Vete ya. Sputnik. No me conoce. Usted no se conoce a sí misma.